Muy bien, momento de ir a exteriores con nuestra compañera Mariana Romero para quizás bajar una marcha con respecto a la pandemia y hablar de una campaña solidaria. Mariana, buenas noches, ¿cómo estás? Ya tenemos contacto con vos y vamos a contarles a los tucumanos que si hay algo que siempre resaltamos es su solidaridad, ¿en qué podemos ayudar? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Saludos a todos nuestros televidentes. Yo primero, antes que todo, les quiero presentar a Nerea y Santino. Ustedes los van a ver y me van a decir si no se prenden en esta campaña solidaria. Nerea necesita una operación, un implante para poder escuchar, escucha solamente el 50% con uno de sus oídos y Santino necesita un marcapasos y por eso están organizando una mega campaña solidaria, sus tías, su mamá, sus familiares. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buenas noches. Quería pedirle a toda la gente de Tucumán, de Tafi Viejo, que nos quieran colaborar. Es verdad, Santino tienen que operarlo, tienen que ponerle un marcapasos y catéter. Entonces estamos haciendo rifa, bingo. Bueno, bingo hacen esta noche una chica, Angie López, que se ofreció con premios que ella consiguió y bueno, lo que le pudimos colaborar nosotros, que es lo que conseguimos. Entonces, bueno, necesitamos que a todos los que quieran colaborar, ¿no? Para que nosotros podamos seguir haciendo cosas, le agradeceríamos de corazón, porque si bien a Nerea la tienen que volver a operar, colocarle el otro audífono, porque ella tiene hipoacusia bilateral. Así que, por favor, le pedimos la colaboración a toda la gente. No le cubre. Y a Santino, bueno, que le tienen que poner el marcapasos y en el hospital le dan una demora de 30 a 40 días para darle una respuesta que no es segura si es que el marcapasos que le mandan es o no es. Estamos en plena pandemia y muchas veces las cosas se demoran, pero los problemas de salud siguen siendo importantes. Contanos, Silvia, ¿cómo va la campaña Solidaria? Porque me dijeron que ya llegaron un montón de premios. La gente puede donar dinero o puede donar algo que tenga en casa para que ustedes lo usen como premio. Así es. Dejamos la cuenta de CBU. Está en mi Facebook, Sil Aguilar. Ahí está la campaña de Santino. Mucha gente donó, no tan solo premios, sino nos compró la rifa. Lo hicieron, lo compartieron en Facebook. Toda ayuda nos viene bien. Santino tiene bloqueo áurico-ventricular completo congénito. O sea que es una operación que necesita urgente y no está teniendo ninguna respuesta ni del Estado ni de nada. Y ya son dos, ¿cuántos meses? Tres meses más o menos que estamos así. Lo que quiero contar es que fuera de cámara estábamos hablando de todo lo que hizo la mamá para tratar de llegar por sus propios medios a la plata que necesitaba para las dos operaciones de los nenes. Llegó hasta vender pelo, ¿verdad? Para la operación de Nerea ella vendió todos los electrodomésticos que tenía, que hoy por hoy no los volvió a recuperar. Vendió su propio pelo también. Y bueno, es lamentable de que perdió todo y no tiene ayuda del gobierno nacional, municipal, provincial, nadie. No tiene ningún plan, no cobra salario. En el ANC le dieron un turno para Julio para volver a hacerle el salario. La verdad que es difícil. Ella tiene cinco hijos y está desocupada, no tiene trabajo. Podemos dar la fe que es una madraza. Ella por sus hijos dio hasta lo último y da hasta lo último. El sábado no dio más y acudió a nosotras porque sabe que no la íbamos a dejar sola porque ella tenía miedo de decirnos. El temor de ella es que nosotros pensemos mal que ella no podía con todo. Pero ¿quién puede con todo, con todo esto? Nadie. Menos en esta época de pandemia. Y ustedes no la dejan sola. Nosotros no la dejamos sola. Y nuestros televidentes, estoy seguro que no la van a dejar sola. En pantalla ustedes pueden encontrar el número de teléfono para contactarse. ¿Pueden donar dinero? Bienvenidos. Les van a dar el número de CBU. ¿No tenemos dinero? Entren al armario. Busquen aquello que no usan hace seis meses porque el lema es si no lo usaste en los últimos seis meses, no lo necesitas. Donalos y cambiales la vida a Santino y a Nerea. Seguro que será así, Mariana. Y los tucumanos y tucumanas van a poder colaborar y ser solidarios con estos niños que veíamos en pantalla. Muchas gracias, Mariana. Y van a quedar, por supuesto, en las redes sociales del canal esta nota que dimos para que podamos refrescar algún dato si alguien quiere sumarse y ayudar y esperemos que seamos muchos los que colaboremos y podamos sortear una vida mejor para estos dos pequeños. Muchísimas gracias.